El joven eterno que el 31 de agosto de este año cumple 39 años, parece como de 20 todavía jugando. Y ahí la jugada ofensiva gana, estoy falta, consigue el Moniz Rodríguez, hubo bastante contacto. Trabajan los atléticos, ahí está Pelacoco Hernández, saca el balón para Zanabria que vino a cancha, Glenn Zanabria. Jader de la esquina nuevamente y le repitió la dosis a los vaqueros. Los vaqueros sí tienen una rotación súper profunda, San Germán, Eddy, yo sé que sabemos que le gusta rotar el grande también, así que vamos a ver un juego de mucha rotación. ¡Excelente la entrega y mejor! El donqueo de Tony Bishop que también recibió la falta personal. Y ahí es que entonces viene el donqueo con la falta personal de Tony, excelente movida. Uy, yo creo que metieron a Mr. Pearson en un póster. Me hicieron una buena presentación en la cortina, pero luego se pierden, entonces San Germán está identificándolo todo. Identifica a San Germán que se queda Hernández en Zanabria solo y lo jitea. Se la quitaron a Javi que parece que está lastimado, la guirita. Ahí en zona el equipo san germenio, ataca a Butler. Butler fue a sacarla con la zurda y se la bloquearon. Estaba allí Pelacoco con mucha extensión. En la esquina era a sola, zumbó de tres. Atacar para atraer entonces la defensa y buscar el hombre que mejor colocado esté. Pelacoco muy fácil, magistral. La audición de cancha de Jadel Fernández. Noris Col. Pelacoco, erazo bonito. Treinta, hay tiempo. Toca rotar y Noris Col va entonces al jugador que está en el córner en la esquina. Y ahí es que se libera a Ivans. ¡Pichokín! ¡Gapte del medio, Chamanco! Sí, sí, él sabe la importancia de este juego y a pesar de que solamente lleva dos puntos no ha estado... ¡No! ¡No! ¡No, papá, no! Cambió una bombilla en el palacio. Cambió una bombilla en el palacio. ¿Cómo es que tú dices, Javier? ¿Tiene que pedir permiso? Tiene que pedir permiso. Tron en busca del desquite. El panameño sigue, Tony. Le restan tres. Tony a larga distancia. ¡Punta a fuego! ¡Viva! Hay muchas. Y mire ese clave de canasto de Tony Bicho. Bien defendido por Jordan Sintrón. Castigando. A punta. Fue el triple de Tony Bicho. Bueno, Tremont Waters ahí conversando con Federico Fede López. El año pasado fue el novato más destacado de la campaña. 17.8 puntos por juego y 8 asistencia. Tony Bicho viene con el canasto importante para el equipo atlético. Evander Ortiz. Jesús Cruz vino a cancha también por los gigantes. Intercepta a Tony Bicho. Buena lectura de esa línea de pase. Penetra Jader. Consigue a Moni Rodríguez. Controla a los atléticos. Le pone velocidad a Moni Rodríguez. Moni hasta abajo. Resiste el contacto. Se suspende en el aire. Y mantienen paciencia sobre todas las cosas. No importa lo que esté pasando, mantienen paciencia. Pelacoco está con una lastimadura sufrida en Santurce. Está día a día. Ahí viene canasto bonito brincado de Norris Cole. Cada parcial. Ahí Jomar Cruz forzado en ese tiro. Viene en el contraataque San Germán. Bicho, qué lindo ese amague de que iba a pasar cuando iba programado a Don Quierda. Y así lo hace Tony Bicho. La pregunta de la semana tal vez puede resultar ser la pregunta del mes. Ya Ney Mason está disponible. ¿Qué va a hacer San Germán? Bicho Pataca añade dos a la causa de los atléticos. Variando la intensidad del equipo de San Germán. Ahí vemos el pase, que es un excelente pasador. Yo siempre lo digo. Pase con Collier. Collier ataca. No, papá. No, no. Tienes que pedir permiso, le dijo Jorge. Bicho Pataca. Muy fácil. Y sí, el canazo de Tony Bicho. París Paz, que es un tremendo atleta, pero esa no fue la mejor selección de tiro. Norris a larga distancia. Punta a fuego. Gol triple de Norris Cole. Y Mayagüez también necesitando victoria. Sí, que hicieron, cambiaron sus dos refuerzos. Salió Tyree Kevan y salió Caleb Wesson. Tony Bicho. Grande el canazo. Fuertas a larga distancia le movieron el arco. Oportunidad para San Germán. Erazo Andaca aquí. Antes del medio el chamaco. Son jugadores que son bien defensivos, pero no abusan de tomar tiros malos. Tendrá la última el equipo de San Germán. Gordon a larga distancia. Y apunta a fuego. Gol triple. La liga más dura el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura el Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. La liga más dura el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura el Caribe, el BCN, que no se olvide. Pase con Josué Erasco. Quítate del medio el chamaco. Tratando de aclimatarse la liga. Viene de jugar en Filipinas. Giorgi, con el de calma, Johnny Brown. Se la dio a Jefferson, es atlético, ten over de Mayagüez. El pase con Mason, muy fácil, y sin el carasto de May Mason. Se tiene que apresurar, a larga distancia, no pudo. Reboque de Jader. Entró Erika Yala. Pase con Gordon. Quítate del medio el chamaco. Matos a larga distancia. Le movieron el aro. 14 segundos. Gordon de costa a costa. ¡Bonito! Shondi Brown. Shondi va a atacar. Shondi atacó. ¡No, papá, no! Tienes que pedir permiso, le dijo Holly Jefferson. Holly Jefferson. Holly ataca. No pudo el remate. Quítate del medio el chamaco. Transición ofensiva rápida. ¡Ay, Holly! El remate. Holly Jefferson. Antes, Yamil Wilson. Lo quiere poner a bailar. Holly a media distancia. Injunto. Injunto lo de Holly Jefferson. Capilla. Benji Colón. Jader. Holly Jefferson. Pase con Benji. Muy fácil. Easy. El carazo de Benji Colón. Buscando a Wilson. Le pide la cortina a Yao. Yao lo obedece. Quería jugar fútbol. No pasa nada. Oportunidad para Sangel. Holly ataca. Quítate del medio el chamaco. Holly Jefferson. Jader Fernández. Cortina de Holly. Holly ataca. Castiga. Añade dos. Y recibe. La falta personal. Tomás ante Holly Jefferson. Lo va llevando poco a poco. Pase errático. Robo de balón. Le puso Mainzón. Pase con Holly. Quítate del medio el chamaco. Quítate del medio. Este es el Arkelio. Aquí manda el Atlético. El donqueo. Pase con Erazo. Bonito. El carazo de Josué Erazo. La asistencia de Holly Jefferson. En el caso de San Germán con Holly Jefferson. Que entra durísimo con Erazo. Con los que vienen del banco. Con Benjamín Colón. Y en el caso de Carolina. Con sus dos postes grandes. Entran duros. Al saque Moniz Rodríguez. La base del Holly Jefferson. Tendrá la última. Mason. Cinco. A larga distancia. Punta a juego. El triple. De Nate Mason. La defensa en las cortinas a la bola. Están metiéndose en los gaps. En las ayudas. Y están recuperando. Están defendiendo muy bien. Franklin quiso hacerle más tenover. Ayala con Holly Jefferson. Muy fácil. Jader. Se complica. Mantiene la posesión. Holly Jefferson va a atacar. Quítate del medio. Chamanco. Jader. Ahí venía Holly Jefferson. Sobre Condi. Le dijo. Chicos. Quítate. Quítate. No pudo Gary. Oportunidad para San Germán. Jader. Adiós. Goodbye. Pase con Jorge Bryan. Cortito. Castiga. Añade dos a la causa de San Germán. Ellos jugaron en San Germán. Cosín. Estaban en el banco. Viendo el juego. Así que. Como ese juego lo ganó San Germán al final. Tiene allí. Y Jader Fernández demostrando. El que la ha mandado este primer parcial. Neymaison. Cortina de Malser. Puente a Eriot. Quítate del medio. El chamaco. El donqueo de Holly Jefferson. La asistencia de Neymaison. Y ese triple de Eriot fue asistido por Sanabria que atacó por la izquierda y atrajo la ayuda. Eriot Ayala. Simple y sencillamente Eriot Ayala apunta a fuego. Holly se complica. Y se han tardado demasiado. Ahora sí va a tener que ser un triple. Mason. Moni. A larga distancia. Apunta a fuego. Gol triple de Moni Rodríguez. Pata 92 el partido, gato. En lo que parecía que iba a ser una pérdida de balón por parte de los atléticos. Pudieron mantener el control. Ahí estamos viendo. Entonces como le cae a Mason. Identifica a Moni. Que no tenía otra opción. Estaba completamente solo. Antes Jorge Bryan lo va a trabajar. Decide atacar. No papá. No. No. Tienes que pedir permiso. Clase de tapón. Jefferson. Ahí estaba Kenneth. Y Jorge le dijo no papá. Los movimientos se quedó cortitos. Más entrar en la defensa de Kenneth Farid. Robo de Josué Erazo. Mago. Pase de béisbol con Jorge Bryan. Muy fácil. El easy. El canasto de Jorge Bryan Díaz. Y recibe la falta personal. Al otro lado. El robo de balón de Josué Erazo. Y un pase de béisbol. Erazo es fanático del béisbol. Me dijo cuando pequeño. Jugaba primera. Ante muy bien. Holly ataca. Clase de canasto. De Holly Jefferson. Y recibe. Siendo que por ahí venía Kenneth Farid. Que tiene la capacidad de cambiarle una bombilla. Aquí en la catedral. Erika Ayala. Defendido por Andújar. Le puso Erika Piga. Clase de canasto. De Erika Ayala. Y recibe la falta personal. Holly Jefferson. Holly Capiga. Capiga. Clase de canasto. Y recibe la falta personal. Holly Jefferson. Jorge Bryan. Mason. De bien lejos. A punta. Fue. Gol triple. Pase de béisbol con Matías. A larga distancia. Le movieron el aro. Eraso. Muy fácil. Y si. El canasto. Dejo su Eraso. Mudiei. París. Robo de balón de parte de los atléticos. Viene Holly Jefferson. No pudo. A la segunda. Llega la vencida. El canasto. Empatar aquí. Y remontar en el primer parcial. Jader. Ante Andújar. Lo puso a bailar a media distancia. Clase de canasto. Están buscando Eraso. Tiene el mismatch ante Plummer. Eraso suelta. No pudo. Rebote de Kenneth Barry. Otro más para la cuenta personal del norteamericano. Guaynabo. Domina por 14. 68-54. Al equipo de Arecibo. Gané en el tercer periodo. Mason. A larga distancia. Apunta. El triple. Jefferson. Ante Palermo. Ahora Mason. Movimiento Jader. Desde San Germán. Apunta. Fuego. El triple. No papá. No. Tienes que pedir permiso. Moni a larga distancia. Apunta. Fuego. Para silencio. Momentáneamente. Ante Palermo. Están buscando a Pela Coco. Moni decide atacar bien arriba. El canasto del Moni Rodríguez. Y recibe la falta personal. Que ahí estaba Kenneth Barry. Así de alto hay que tirarla a Javier. Cuando es Kenneth Barry quien te está defendiendo. Porque si no las oportunidades. Cliff Durant. Ángel Matías. Robo de balón de Holly Jefferson. Viene Holly Jefferson. Muy fácil. Y si. El donqueo de Holly Jefferson. Emanuel Mubiei. Ante Jader Fernández. Sigue Mubiei. Robo. Robo de balón de parte. Holly Jefferson. Y en el norteamericano. Quinta T del medio. Chamaco. Ahí venía Holly Jefferson. Un donqueo relativamente fácil. Mubiei frente a Holly. Sigue mano al Mubiei. El pase que intercepta Holly Jefferson. A correr San Germán. La tiene Holly. Mubiei. El pase a TJ solo. Va de tres. Triple. Le llega a Mubiei. Le restan cinco para lanzar a Santurce. Mubiei. En los dos pasos la perdió. Rebote para Jorge Bryan con Mason. Adelantada. Padrazo. Se fue en los dos pasos. Y hay falta personal. El cadastro. Y elevándose. Lo buscando es con tanto. Elevándose. Prácticamente los cangrejeros. El que nos tenía acostumbrado en los partidos anteriores. La tiene Mubiei. Va a buscar el pase. Vamos a ver. Corta el balón Holly Jefferson. Se fue en los dos pasos. Apúntale dos. Y la falta personal. Frente Eric Ayala. Lo va a postear. Mubiei en los dos pasos. Le pone el tapón. Moni Rodríguez. La tiene Moni. El pase a Mason en los dos pasos. Apúntale dos. Él va a seguir jugando con intensidad. Y no debe de bajar. Lo está dejando todo por su equipo. La tiene Ayala. Frente a Mubiei. Lindo el giro. Mejora el paso. Dos pasos. Apúntale dos. Aperacoco Hernández. Miren la repetición. Eric Ayala se mete. Coge el espacio en el medio. Miren ese giro. Por favor. Por favor. Modo enfermo activado de Eric Ayala. Cortina de Jorge Braya. Mason. Ante a Mubiei. Mason lo deja atrás. Ataca bien arriba. Clase de canazo. De Nate Mason. Esto provoca la falta personal. Pero cuando tiene un jugador tan activo así. Va a sacarle faltas personales al equipo contrario. Y razón a lo mejor por la que Emi no ha explotado. Es por ese mismo compañero de equipo. Excelente paso. Visión de cancha de otra dimensión de Will Daniel. Nate Mason. Ante Cliff. Evadiendo la defensa. A media distancia. Clase de canazo de Nate Mason. Aquí como vemos a Kenneth Farid y ahí es que lo esplitea. Y la especialidad de la casa de Nate Mason. La jumpa corta. Mason. Respuesta inmediata. Punta. Fue. Gol triple. De Nate Mason. No. Y jugar con Mason al nivel de escuela superior allá en los estados. Ante Palermo. A media distancia. Imparable. Y por la derecha. Imparable Nate Mason. Y por la derecha también. Ofensivo reconociendo que hoy va a necesitar un poco más de soportación. Que siempre es grande. Hoy va a ser un poco. Lo va llevando. Sigue Moni. Cinco. Pase con Jorge Bryan. No papá. Tienes que pedir permiso. Pero a la segunda llega la vencida. Jorge Bryan Díaz. Javier y ciertamente la energía. La vibra. En reversa. Al día de dos. Will Daniel. Un movimiento de Matías y Javier. Tú lo has explicado demasiado de bien. Lo otro que hay que añadir es que ustedes se lo disfruten. Javier Díaz. Lo puso a bailar. Matías llegando a su hábitat. No papá. No. 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 Tienes que pedir permiso. Le dijo Josué Razo. De los seis primeros parciales. Al igual que del tercero. Ha sido el segundo. Javier Fernández. Y a defender a Mason. Porque lo hace todo. Ney Mason. Josué Razo. Desde la palguera. Apunta a fuego. El triple. Que tienen en el tiro largo una de sus armas principales ofensivas. Se complica robo de balón. Razo. Muy fácil. Y si el canasto de Josué Razo. Sexto hombre del año. Para mí uno de los jugadores de más progreso también en esta liga. Josué Razo demostrando. Salturce tiene una ofensiva libre. En donde Murié. En donde Matías. En el mismo Andújar. Tienen libertades de crear. Mason. Mason ataca. Clase del canasto. De May Mason. Miren ahí como Mason por su lado zurdo. Pero hasta el momento no le ha ido mal. Pase con Jader. Clase del canasto. Bien arriba. De Jader Fernández. Y se va a llevar un técnico. Entiendo que Jader le está reclamando desde la jugada de mitad de cancha. Que fueron juntos con él. Ahora obviamente nosotros con la... Tenía la de la ventaja Ismael Romero. Hay que recalcar también. El equipo de Bayamón. Tiene buenos macheos para poder defender a Neymar. Empiezan como una formación 1-3-1. ¿Correcto, William? Cierto es. Erazo. Ayala a larga distancia. Punta fuego. El triple de Erika Ayala. Jader. Al suelo Thompson. A larga distancia. Punta fuego. El triple de Jader Fernández. Cortina de Jorge Bryan. Se tiene que apresurar. Doblan a Mason. Erazo. Tres. A larga distancia. Punta fuego. Gol triple. Va a atacar el erazo. Ante Thompson. Jorge Bryan. Muy fácil. Y el canato de Jorge Bryan. La asistencia. Goliente Mojica. Ahora ante Doolittle. Pase con Jorge Bryan. Añade dos. Jorge Bryan vía. Holly Jefferson. Ante Christian Doolittle. Decide atacar. Suelta cortito. El canato. El canato. De Holly Jefferson. Fue bien difícil. Mojica. A larga distancia. No pudo. Rebote de Money. Ahí viene Jefferson. Qué bien la hizo. Jefferson. Ataca. Claude. El canato. De Holly Jefferson. Suelta. El canato de la noche. Una joya cuando atacaba. Dejaba atrás a Javi González. Lo envió a Bayamón. Vino a atacar. Y anotó. Tiró una plegaria al querido. Y contestó. Pero son seis puntos al hilo. De Randa y Holly Jefferson. Los que despegan a San Germán por cuatro. Nadie sabe cómo suelto. Primero. Él se encuentra totalmente solo. Normalmente tú encuentras a alguien que ayuda. Entonces tú das la bola al tirador. San Germán se ha quedado con los tiradores. El ataque de San Agro. El remate. El quinto. Está en el medio. De Pelacoco. Jader decidió irse por debajo. Retando el tiro de Angelito. Hasta que Angelito lo anotó. Jefferson. A media distancia. Es. Es. Holly Jefferson. Holly Jefferson. La va a hacer Jefferson. Suelta cortito. El canasto. Nuevamente. De Holly Jefferson. Allá adelante Thompson. Mason. A larga distancia. A punta fuego. El triple. De Nate Mason. Uno está interesado a veces como entrenador. Que los hombres grandes. Y son así como Jorge Bryan. Que son buenos defensores. Pero no son tan rápidos. Que se queden flat atrás. Para ser tan bajita. De la misma manera. Tiene que presentarse. Jorge Bryan. De Jefferson. Ante Thompson. De Jefferson. A media distancia. Es. Es. Holly Jefferson. De Jefferson se complica. Jorge Bryan. Jader. La machina. Erazo. Erazo. Ataca. Clase de canasto. El canasto de la noche. Mason. Que tiene que apresurar. Le restan cinco. Mason. A media distancia. Es. Es. Dave Mason. Y Mason. Su mejor jugador al momento. Ya totaliza. 12 puntos a 10. Rebote bien arriba. Controla Jefferson. Mason le va a poner. El puente aéreo. ¡Quítate! ¡Quítate del medio el chamaco! Javi González. Pase con Marvin Young. Robo de balón de San Germán. Erika Ayala. Sanabria ataca el canasto. Javi a media distancia. No pudo. Captura su propio rebote. La pinta. Ataca. No papá. No tienes que pedir permiso. Le dijo Holly Jefferson. Le va a poner el nace. Erika Ayala tiene el mismatch. Ayala ataca muy fácil. Y si. El canasto de Erika Ayala. Christian Doolittle ataca. No papá. No. No. Tienes que pedir permiso. Le dijo Holly Jefferson. Y aún Bayamón no ha sido capaz de anotar. Nate Mason. Pase con Holly Jefferson. Es. Es. Es Holly Jefferson. Con la repetición ahí. Cómo encuentra Nate Mason a Holly Jefferson por la línea. Y convierte ese canasto bien difícil. Que busca mucho para pasar y dar las ayudas ofensivas y defensivas. Y en ocasiones desespera un poco. Cuando el equipo necesita que la anote. Nuevamente. Holly Jefferson. Describir lo que está haciendo Holly Jefferson. El pareo le tocaba a Benito en ese match of zone. Lo abandona porque pensaba que sí poder hacerlo. Porque si fuera un jugador que no puede tirar un porciento alto el canasto. Pero él tiene un porciento bien alto. En donde quiera que se encuentre en la cancha. Apunta juego el triple de Nate Mason. Después del giro queda cómodo para lanzar. Y adquiere la falta personal. La verdad que Mason. Lo quiere poner a bailar. Sigue Mason. Mason a larga distancia. Apunta fuego el triple. Ante Christian Dulir. Lo quería poner a bailar. Tomó su espacio. Y ese espacio. El que va a tomar ahora. Más que suficiente para el castiga. Esos son los canastos a los que nos tiene acostumbrados. Que ahí invade la ofensiva. La va a hacer Mason. Mason desde el barrio Rosario. Apunta fuego el triple. De Nate Mason. Está crecido. Sabemos sus capacidades defensivas también. Josué Razo. Holly Jefferson ante Marvin Jones. La va a hacer Jefferson. Jefferson ataca. Clase de canasto. Torrio Nelson y anotaron. Aquí vemos un aiso lecho. En el área donde le encanta Holly Jefferson atacar.